Son las 6 de la mañana, 59 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y desde mañana, pasando a otro tema, desde mañana la registraduría del Estado Civil abre inscripciones de cédulas. Si yo, un ejemplo, voto en el Colegio Santander y yo quiero pasarme al colegio, allí Santa Teresita, que me queda más cerca a mi vivienda, lo pueden hacer. Ya pueden iniciar a escribir sus cédulas, creo que son como 5 días nada más que inicia esta campaña la registraduría del Estado Civil en todo el territorio colombiano y sobre todo Arauca también. Que hay colegios como el puesto de votación, como el Camilo Torre, que allí ya no se va a aceptar una persona más porque ya llegó al tope del censo y las personas deben de inscribirse, un ejemplo, en el Córdoba. Lo mismo va a pasar con el sector del Colegio Nacional Simón Bolívar, allí ya no se va a aceptar una persona más que se inscriba para votar en el Bolívar porque ya llegó a su tope y pasaría a inscribirse para el Colegio de los Libertadores. Esto con el fin de no congestionar tanto los puestos de votación y que ya tiene el censo estos puestos y no se pueden sobrepasar. Entonces, esto lo viene adelantando, a partir de mañana lo va a adelantar la registraduría del Estado Civil aquí en Arauca, donde inician con esta campaña para que se puedan acercar y escribir sus cédulas para poder votar en el mes de octubre a las elecciones regionales, tanto para gobernador, como para alcaldes, como para diputados, consejo y ediles. Hablamos con la delegada departamental Marjorie Lago Huitragos, ella es delegada quien nos explica a esta hora de la mañana cómo se va a hacer esta campaña donde las personas pueden inscribirse en los puestos de votación, donde pueden cambiar de puesto de votación debido a que sea más cercano a su vivienda y la verdad que inicia a partir del 5 de julio. Escuchemos a la funcionaria de la registraduría del Estado Civil, delegada en el departamento de Arauca. Como lo decía Daniel, del 5 al 13 de julio iniciamos el proceso de inscripción de ciudadanos en los diferentes puestos de votación. En este momento contamos con 69 puestos de votación en el departamento, para la zona rural tendríamos 36 puestos de votación y para la zona urbana tenemos 36 puestos de votación. El ir a los puestos de votación es el estar más cerca de la ciudadanía, motivarlos, incentivarlos para que no dejen para último día. La inscripción de cedula es toda vez que arrancó desde el año pasado, desde el 29 de octubre y se cierra hasta el 29 de agosto. No obstante, pues tendremos esta jornada que ya como lo habíamos dicho va del 5 al 13 de julio, la cual se previó en hacerse con antelación precisamente para brindarle la oportunidad al Consejo Nacional, que es el órgano encargado de adelantar todas las investigaciones con respecto al tema de transhumancia electoral. Ellos son los competentes para adelantar estas investigaciones. Bueno, quiero contarles que en Arauca Capital tenemos tres puestos nuevos, ¿cierto? Aquí se presentaron unas novedades. Toda vez que el Colegio Nacional Simón Bolívar, el Camilo Torres, son puestos que han sido bloqueados, ¿por qué? Porque ya excedieron el potencial electoral. No obstante, se hizo un rango de cédulas que fueron trasladados del Colegio Simón Bolívar a la Escuela Los Libertadores. Asimismo, se envió el censo del Camilo Torres hacia el Colegio José María Córdoba. Y tenemos que el Colegio Santa Teresita también se encuentra bloqueado, precisamente por lo que les acabo de comentar, ya excedió el potencial electoral. Tenemos que el Colegio Santa Teresita, que es otra novedad, este colegio funcionaba antes como puesto censo, ahora va, continúa como un puesto pues normal, ¿no? Allí pueden inscribirse todas las personas. Lo que siempre se busca con el tema de inscripción de cédulas, precisamente es para aquellas personas que cambiaron de domicilio, que cambiaron de residencia, que cambiaron de ciudad, ¿sí? Para que el puesto de votación sea el más cercano al de, al de, al de, hacia el lugar de su residencia. También les cuento que en Arauquita tenemos que había un puesto que estaba en el, el resguardo de la voraje, y el cual fue, el cual se eliminó. Y pasó ese censo al resguardo indígena San José del Lipa. Asimismo, se eliminó en el municipio de Cravo Norte el puesto El Corozo. Allí pues no hubo inscritos, por lo tanto ese puesto fue eliminado. ¿Qué otros puestos tenemos bloqueados a nivel departamental? En Saravena tenemos el Centro Cultural y Deportivo Simón Bolívar, la sede educativa general Santander y tenemos en Fortún el Polideportivo Municipal, que sería básicamente eso También tenemos en TAME bloqueado el puesto oriental femenino Sería, se preguntarán, ¿para estas elecciones votan los extranjeros? Si bien es cierto, son unas elecciones regionales, territoriales Aquí solamente pueden votar quienes, los extranjeros que tengan la cédula de extranjería vigente con categoría de residente y la cual hayan escrito que aparezcan dentro del censo Como ya les había comentado, las inscripciones van hasta el 29 de agosto Por lo tanto, reiteramos nuevamente la invitación para que todos los ciudadanos se acerquen No obstante, tenemos dos puestos móviles que han venido funcionando desde hace tres meses En el parque principal y en la alcaldía municipal Nuestras oficinas registrales siguen funcionando con la inscripción de ciudadanos No obstante, el hecho de que nos vayamos a los puestos de votación Seguiremos funcionando con el horario de 8 a 4 de la tarde en nuestras oficinas Y en los puestos de votación que se van a habilitar del 5 al 13 Que se van a adelantar esas inscripciones El horario va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde Bueno, como les había dicho, el puesto bloqueado es porque ellos tienen un potencial electoral Sí, hay un potencial mínimo y este potencial en los puestos ya se excedió Por lo tanto, nos obliga a nosotros a habilitar un nuevo puesto de votación Quiere decir que no vaya a funcionar Ese puesto funciona En el caso del colegio Simón Bolívar se habilitaría la escuela Los Libertadores Ese rango, hay un rango de cédulas que se pasa para este puesto de votación ¿Cómo sabe la gente que habitualmente vota ahí si la cambiaron o no la cambiaron? ¿Cómo va a operar eso? No, porque es que esto es para inscripciones nuevas Aquí ya no se escriban más personas El que vota en ese colegio Sí, ha venido, claro, porque este puesto sigue habilitado ¿No se van a agregar más personas? No, no se agregan más al censo Por eso le digo, ya el potencial electoral excedió Ya está el potencial al topo Bueno, ahí está Barjori Lagos Buitrago Delegada Departamental de la Registraduría Dando a conocer sobre esta campaña Que inicia a partir de mañana 5 de julio En todo el departamento de Arauca Habló también de los puestos de votación Las personas que Puedan inscribirse o cambiar de puesto de votación Lo pueden hacer Que hay algunos que No se va a aceptar una persona más Debido a que ya se cumplió con el tope El censo electoral para estos puestos De votación Que lo tienen que hacer Es en otros puntos Que allí el funcionario Les entregará toda la información Que requieran A las personas que vayan a cambiar De puesto de votación Que lo tienen que hacer